y ya estamos, ya estamos con Mempo Giardinelli, ¿Cómo le va Mempo? Buenos días. ¿Qué dice Picona? Buen día, ¿Cómo anda? Qué bien se escucha hoy, estoy contento de poder escucharlo con claridad. Esto es bueno. Y felicitarlo por la nota y de paso le digo a los oyentes, vayan a página doce, búsquenla, léanla, vean de qué manera lo logran, porque a veces si uno no paga, pero se puede encontrar, buscando se encuentra, donde haces una, un recorrido de los distintos malos momentos que vivió la sociedad, por pestes, por guerras, y creo que al final das hasta una visión optimista, a pesar de uno de los malos momentos que estamos viviendo, no solo en Argentina, sino a nivel mundial. Esto es lo interesante de a mí me parece de tu nota, que me gustaría saber por qué agarraste hoy para ese lado. Bueno, porque en realidad es buena pregunta esa, yo también me la hice a mí misma, pero hace tiempo que vengo pensando que siempre estamos como una especie de encerrados en una especie de campana de cristal, pero son medio los mismos temas, las mismas preocupaciones que todos compartimos, que son genuinas, son legítimas, son verdaderas, pero me pareció que de repente hay una mirada hacia el mundo, que yo cada tanto la hago en mis artículos, de vez en cuando justo trato de me echar un tema que no sea el, digamos, lo que uno diría decandente actualidad, porque son de actualidad de otro modo, pero es una cualidad, una calidad en todo caso perente, ¿no? Tienen otra persistencia, y el tema de la guerra, el tema de la guerra como sustantivo, si se quiere, la guerra que abarca la guerra intestina, la guerra mundial, la guerra civil, el tema de la guerra, es un tema que está, es insi, digamos, es natural, diría yo, en los seres humanos, ¿no? Es decir, de todos los tiempos, la guerra ha sido una manera de conquistar territorios, conquistar derechos, conquistar, bueno, conquistar, y en general yo sentía que últimamente estamos muy, no digo distraídos, pero como que esta temática aparece como, como extemporánea, y no es extemporánea, creo que lo demuestro en el artículo de hoy, hay una, 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 diría yo, una, una presencialidad, una vigencia que es tremenda, y sobre todo, ¿por qué se sucede eso? Porque, por ignorancia, porque somos ignorantes, porque no lo sabemos, y bueno, me puse a estudiar un poco el tema, me puse a recorrer, este, en preguntarme, ¿no? Este, cómo era, cómo era cierta dinámica de las guerras, por qué hay guerra, y por qué, por qué se niegan, además, ¿no? En este momento tenemos, hay como noventa guerras, en este momento. Noventa y dos países involucrados, dice Mempo Yardinelli, la mitad de los que están en, un poco más de la mitad de los que están en Naciones Unidas, o sea, medio mundo está involucrado, no se dice. Claro, no se dice, un poco por, por, por ignorancia natural, pero también porque hay, hay pícaros que es lo que ocultan, digamos, hay, hay formas de los poderes que interesa que esto no se sepa, es decir, las guerras no son una casualidad, las guerras tienen antecedentes, tienen historia, la humanidad se ha constituido en lo mejor que ha hecho la humanidad, en la paz, en la severidad, en las investigaciones, en las vacunas, en un montón de cosas se han hecho muchas veces a partir de guerras, y es como que las guerras, este, no, 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 no se les, no, no se les reconoce todo el impedimento que han sido para el desarrollo humano, y hoy en día la humanidad está muy en peligro, yo pongo el ejemplo ahí de las grandes guerras, o la que se considera en muchos ambientes académicos y estudiosos, una de las guerras principales que es del siglo, creo que siglo XV, XIV, XV, y es una guerra, digamos, que tuvo una consecuencia tremenda, desde entonces el resto de la guerra aparecen casi como naturalizadas, como cosas que, bueno, que suceden porque a un dirigente o a un presidente o a un rey se les ocurrió que tal o cual cosa, y yo creo que hay una cosa mucho más compleja en el fenómeno bélico, que tiene que ver, digamos, con muchos aspectos, no solo los bienes, las riquezas, las fronteras, los límites fronterizos, los idiomas, la intolerancia, las ambiciones de poder, el descontrol que hay y en nuestro tiempo, la ineficacia de los organismos internacionales, ¿no? Las Naciones Unidas está pintada, la OEA está pintada, es decir, digamos, que por encima de todo eso hay una especie de este, y duele decirlo, pero hay una especie de animalidad en el ser humano, o en muchos seres humanos, que se encadenan luchas que son pavrosas, ¿no? En estos momentos mismos, yo no me acuerdo cuántas menciono, hay como, hay una cantidad de guerras que están en este momento sucediendo, y esto no sale ni en los diarios, la televisión... 56, dice tu nota, 56 guerras. Exactamente, bueno, todo esto me pareció que era un aspecto que no, que no, que no, no lo, no lo reflexionamos, primero porque no lo conocemos, segundo no se reflexiona, y segundo no se reconoce la gravedad de esto, porque sobre todo, ahí sí viene lo nuestro, en países como hoy la Argentina, países en proceso de disolución, en cierto modo, de desarmado, de aprovechamiento feroz por parte de gente, gente de muy mala intención, de muy mala entraña, este, bueno, esto puede adquirir una gravedad absoluta, ¿no? A ver si estos locos nos están llevando a una, a una guerra que no van a ser solo civiles, que pueden ser guerras, guerras continentales, y demás, no, no, no quiero ni pensar todo eso, entonces pensé, sí pensé que, bueno, que alertar con un artículo, y es notable, estoy sorprendido de la repercusión que está teniendo este artículo desde las primeras horas de la mañana, es decir, la cantidad de gente que me está, bueno, que me dice, que me saluda, que agradece, que cuestiona, que discute, es buenísimo esto, ¿no? Porque me parece que eso significa que, 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 bueno, que, que de alguna manera, digamos, toqué, toqué la, 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 la llaga que, 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 que estaba disimulada, ¿no? Y que, en realidad, acá lo que importa es, digamos, el futuro de la humanidad, es hoy en día una humanidad muy compleja la que tenemos. Pongo un ejemplo que lo cito en el diario, hace cinco siglos, seis siglos, toda la humanidad, no debíamos ser ni, 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 ni medio, ni, este, ni quinientos mil, este, eh, habitantes. Quinientos millones, sí, estoy, me confundí un poco, ahora te conozco, pero tengo una ensalada. Pero hoy en día, hoy en día, el mundo tiene ocho mil quinientos millones de habitantes. Y entonces esto complejiza absolutamente todo, negándoselo como se niega el hecho de que la, en la, el mundo está en guerra en este momento. A ver, todo el mundo habla así de, de, de Ucrania y de Gaza, que son dos casos, es pavoroso, sin ninguna duda, importantísimo. Pero no se habla de todas las otras guerras que están sucediendo día a día, los enfrentamientos que hay, incluso en países vecinos, países que, o pueblos que no son históricamente enemigos, y que tienen conflictos de, de toda índole, el repertorio es muy complejo. Y bueno, yo quise, como siempre trato en mis artículos, trato de llamar la atención sobre aspectos en lo posible, diría yo, heterodoxos, ¿no? Es decir, no, no, no los temas que todo el mundo está trabajando, que muchos están muy bien trabajados, desde luego, mucho mejor de lo que yo podría hacerlo, pero hay otros que no, y a mí me los temas marginales, olvidados, descuidados, los temas, digamos, que de alguna manera no distraen a las sociedades, y esa es su manera de distraerlos. Fíjate lo que estoy diciendo, no los distraen, pero no distraerlos es la manera de distraerlos para que no se ocupen, para que no piensen en estas cosas. Y esta cosa hay que pensarla, porque todos y todas tenemos familias, tenemos hijos, nietos, amigos, amigas, gente que amamos, gente con la que trabajamos, tenemos esperanzas, tenemos sueños, y todo eso está mortificado por una especie de delirio bélico, que no siempre es solamente de los países, digamos, marginales, como parece ser, que se me llamaban así, están peleando en África, en Asia, yo ni sé dónde está esa isla o ese lugar, pero bueno, pero la visión del mundo exige conocimiento, y bueno, yo traté, estoy tratando de brindar un cierto conocimiento a mis congéneros, a mis amigas, a mis compañeros, a la gente con la que uno interactúa, sobre todo, y aquí termino, Picón, y sobre todo, cuando estamos viviendo en un país que está en desguace, es un país que está en proceso feroz de desguace, y ahí tengo otro tema que no lo voy a anunciar ahora, voy a seguir escribiendo, estoy estudiando, yo estudio mucho los temas, nunca escribo de calentito, digamos, en la tarde. No, 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 se nota en la nota de hoy, es bien profunda, tiene historia, está, tiene anclaje, por eso la vuelvo a recomendar, a mí me me sorprendió gratamente, no porque no te conozca, nos conocemos bastante, pero me pareció muy, muy profundo, y creo que es lo que vos decís, salirse de lo que habitualmente nos quieren hacer pensar, estos shows que montan al presidente, discusiones que son banales, mientras internamente estamos viviendo una guerra, porque hay muchas de las cosas que se destruyen en el mundo a través de las armas, que acá las están destruyendo por decisión de la política, digo, son cosas muy graves. Así es, y no solo eso, fíjate que además lo que tenemos es una guerra informativa, que es uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo, es decir, porque todo depende de alguna, digamos, si uno dice no hay guerra en tal lugar, es porque te la ocultaron, si uno dice hay tal guerra y tal, de tal contra tal, es porque alguien la está fogoneando, la está presentando, todos esos son intereses, esos intereses nunca, en ningún caso son inocentes. Entonces, de alguna manera, con inocencia y con candor, si se quiere, un tipo marginal como yo, se pone a investigar esto, me parece que es un servicio a mis compatriotas, porque además esto tiene que ver con el país que nosotros amamos, con el país que sin duda era un país lleno de equívocos y de errores y demás, pero no como para que vengan esos chicos y te lo destruyan todos, es lo que están haciendo, realmente la Argentina está en un estado casi, yo ya diría, de disolución. Todavía aguantamos porque el pueblo argentino es un pueblo muy duro, tenemos una buena caparazón, aguantamos, los pobres están haciendo un esfuerzo tremendo, los marginales, los sin casa, los campesinos, los pueblos originarios, es decir, tenemos una enorme reserva, pero hay que unir todos, para unirlo, lo primero que hay que hacer es conocer, hay que tener que saber, si no sabe, a dónde va. Yo puedo tener mucho sentido común y lo tengo con los pueblos originarios que me rodean, que están acá, en el Chaco, que son muchos de ellos, yo tengo interacción, que los conozco de años, etcétera, pero si no los estudio históricamente desde Rubín de Celi, que fue el primer adelantado español que vino en 1560, si no los estudio desde ahí, no los comprendo, no leo a toda la literatura que explica la razón de ser y de funcionar de los pueblos originarios, me voy a equivocar, y eso le ha pasado a mucha gente durante mucho tiempo, y esto que estoy haciendo, por suerte, lo han hecho, yo tengo antecedentes, Carlos López Piacentini, en el Chaco, Guido Miranda, han sido gente que hizo grandes estudios, ya en su momento, son estudios centenarios, inclusive, bueno, todo esto se va recuperando. Si esto yo lo pongo en un pequeño ejemplo, que es una pequeña, digamos, son tres o cuatro comunidades en el Chaco, que tienen sus parenteras en Salta, en Formosa, en el norte de Santa Fe, en el norte de Santiago del Estero, y que forman, porque alguna vez fueron una nación, fueron naciones, bueno, eso, si no lo estudiamos, se pierde, se pierde, entonces yo creo que bueno, yo soy un político, soy un intelectual, pero sobre todo soy un escritorio, entonces, digamos, me pongo aquí muchas cosas, y espero seguir así hasta el último suspiro, y si es útil, que bueno. No, yo creo que es muy útil, y yo no creo que seas una pequeña expresión o una marginalidad, cuando uno ve que el presidente de la nación hace discursos, no sé cómo calificarlo, te dejo el calificativo a vos, pero digo, que empobrecen el lenguaje, esta guerra informativa que vos planteás, cuando vos haces este tipo de notas, y no lo digo solo en tu caso, hay muchos compañeros que se viven trabajando, es una manera de resistir, porque la resistencia no es solo ir a las marchas, no es solo decir qué tarado es mi ley, sino llenarnos de ideas y de palabras, se van perdiendo palabras, con ese lenguaje que, a mí me hace acordar mucho a Menem, pero me parece que hasta Menem tenía más lenguaje que el que tiene mi ley, y el empobrecimiento es grandísimo, y de poca, muy baja comprensión de la realidad, no explica nada de lo que uno podría, qué sé yo, aún con un personaje de derecha, uno podría tener que poder discutir, con esto no se puede discutir, es una cosa absurda. Exactamente, exactamente, es exactamente así, eluden eso, porque eluden informarle a la sociedad, es decir, pretenden que, digamos, el discurso de anoche del presidente fue lamentable, ¿por qué lamentable? Porque en realidad el disco, todas las cosas que no dejan de ser obvias, que uno ya sabe que él cree, ni siquiera piensa, porque no sé si las piensa, pero cree en ella, pero todo eso, digamos, fuera de contexto, es decir, era como que no había, no había, no había destinatario, había, qué sé yo, cuántos aplaudidores estuvo anoche, cientos, cientos, trescientos aplaudidores, este, y si vos le veías las caras y le veías, este, la vestimenta y demás, era una, una, una pequeña, una pequeña élite, este, yo diría desalmada, ¿no? Porque no quisiera pensar qué clase de alma tiene esa gente, si es que la tiene. Entonces cuando uno ve eso y al mismo tiempo, vos veíamos, bueno, que se dio, ¿no? Es un pequeño grupo, este, de gente, de, supongo que eran, este, peronistas, radicales, este, no, no, los radicales que van quedando, digamos, todavía con cierta conciencia, gente de izquierda, socialista, y que eran, obviamente, una minoría, estaba casi vacío. Estaba vacío, para un espectáculo como eso, estaba vacío, y eso que era gratis, no tenían que pagar para ir ahí. Exactamente, y además la tele, la tele, la tele, este, si falla, como siempre, la tele argentina, y bueno, y llamar la tele oficial, que otras cosas iban a ser los pobres, los pobres compañeros, los pobres, le daban la hora y tenían que hacerlo. Estoy seguro que, que muy poco o ninguno de los, de los camarógrafos, de la gente, bueno, iluminados, de la gente que trabajaba, lo hacían, este, por, por convicción, lo hacían, porque bueno, porque es el cuchero que todavía les queda, ¿no? Así que, este, es en este sentido, yo creo que, que tenemos que, una, 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 una ardua tarea por delante, todo, en cada uno de nuestros campos, los maestros, los, los pueblos originarios, los trabajadores del agro, los trabajadores de las pequeñas industrias, la gente que se va quedando jodida en, 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 en todo el interior del país, la gente en Buenos Aires, que no puede viajar, viste los aumentos que le están dando, en la, o en el sur, todo, este, este, esta, esta especie de, de destrucción lenta, también, es una guerra, y es una guerra perversa, porque es una guerra contra el pueblo, y en ese sentido, bueno, este, yo no voy a ser jamás el que, el que llame a violencia alguna, yo soy un hombre, un convencido de que la paz es el camino para todo, vos sabés que desde que yo intenté una, 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 una candidatura testimonial el año pasado, lo que yo planteaba era democracia, paz, y soberanía, que son los principios para mí básicos, la decencia también, la, 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 no sé, el, 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 la decencia, la moral, ¿no? Yo soy un moralista, algunos me pueden decir, este es un moralista, moralista, un calificativo, a veces descalificativo, bueno, yo lo rescato, creo que, que la moral, este, es el camino que nos enseñaron, incluso, los principales griegos, cuando uno piensa en la Grecia Antigua, ¿en quién piensan? Los tipos que hacían moral, ¿en quién fue Aristóteles? ¿Qué eran esos tipos? Eran, eran moralistas de la época, y en este sentido, esa moralidad es la que está faltando en todos los hombres, picones, y, y bueno, vos lo haces en tu radio aunque, aunque no te lo propongas, yo lo hago en mis artículos, aunque no me lo propongas, y a veces trato, como, como en el caso de hoy, trato de ser más o menos, este, consciente de esto, ¿no? Que no, que no salgan las cosas del kirchipo, pero bueno, quiero hacer un destaque de tu nota también, cuando citás a Bocasio y el de Camerón, a pesar de la crisis y de las situaciones gravísimas, hay quienes ilustran eso y lo dejan para, para que lo podamos seguir leyendo y viviendo y repasando, lo que pasa que este modelo económico del capitalismo en esta etapa trata de anular, inclusive, esta guerra informativa que vos decís, no es guerra informativa de las cuestiones que nos faltan conocer de lo que está sucediendo hoy, sino también de las referencias al pasado que nos podrían ayudar, esto es gravísimo también. Sí, 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 sí. Y en este sentido, por suerte, nosotros en la Argentina tenemos una tradición cultural muy importante, esto es que hay que rescatar, a mí me llegó ayer, me llegó la película que hicieron un grupo de gente de la marcha a Lago Escondido el otro año, ¿no? Yo participé de esa marcha y vi la película, anoche la estuve mirando y dije, qué maravilla, realmente que esto quede como un testimonio, por supuesto no lo van a pasar en los grandes cines, me imagino, va a haber algún tipo de censura, pero ese tipo de ejemplo y tantos otros que hay, hay todo tipo, me ha llegado también un documental extraordinario sobre el río Paraná, que hicieron muchachos que pasaron y que me entrevistaron, yo soy uno de los entrevistados ahí, y que estuvieron y que eran chicos porteños que salieron a conocer y llegaron hasta Paraguay, recorrieron el río en sentido inverso a la corriente, hicieron un trabajo fantástico, bueno, este tipo de cosas, que hay mucho en la Argentina, pero muchísimo ahí en la Argentina, no, este, gente joven, hoy veteranos y demás, que estamos tratando de mantener, de conservar la memoria a través de eso, y la memoria, la memoria donde ardía, ¿no? Donde sale la memoria, este, algo sucede y algo va a cambiar, así que yo, en el fondo, con todas las cosas que nos duelen, que nos pesan, que nos desalientan y que tantas veces nos multiplicamos, picones, este, yo soy optimista, yo de todos modos soy un, yo soy un gordo optimista que creo que finalmente gana el bien, hermano, siempre gana el bien, finalmente, el mal, ¿sabes qué? En el mal termina todo podido ellos, este, todo manoseado, como dice el tango, ¿no? Andar en el horno se va a encontrar, todo manoseado, y ellos terminan así, así que bueno, digo esto para, supongo, no quiero extenderme, pero, este, a mi ley le queda poca cuerda, voy a decirlo claramente, yo por lo menos apuesto que le queda poca cuerda. No, no, seguro, porque ha sufrido derrotas en el parlamento muy grandes, que la de este domingo coronan, porque no es capaz ni de llevar los amigos de él, o tiene muy pocos amigos en la política, o no van a esos lugares porque tienen miedo de que les trate de ratas, como él lo hace. Quiero terminar la nota y después vos, tu saludo final, dice, es inconducente, dice Men Poyardini, medir cuál peste fue peor, y es posible que la que hoy vivimos sea acaso la peor de toda la historia de la humanidad, pero también es la que mejor posicionado nos encuentra en términos sanitarios y científicos, y en la posibilidad de desnudar mentiras y contradecir engaños, lo que no es poco, porque es allí donde todavía podemos cifrar la esperanza. Cerraba Mempo Giardinelli, su nota, así cierra su nota de página 12. Nos estamos saludando, Mempo. Gracias. Bueno, Néstor, un abrazo grande, tan buena toda tu gente ahí, este, fantástico. Bueno, mandame esto cuando puedas, y lo curamos, que es lo que hacemos siempre, ¿no? Nosotros si curamos la información, somos generosos, somos buena gente, picones, nosotros somos buena gente, y los que nos acompañan, los que laburan con nosotros, nuestros compañeros, nuestros jefes, nuestros maestros, nuestros directivos, son buena gente, son la mejor gente de la Argentina, vamos a ganar nosotros, los otros están condenados, el destino de ellos es el infierno. Se van a joder de a poco, vas a ver, y uno por uno. Así que yo, yo renuevo mi esperanza y te mando un abrazo grande a todos ustedes. Un abrazo grande, Mempo.